muy buenas a todos bienvenidos a un capítulo de transistor por fin vamos a continuar con esta serie ya que bueno sé que tengo puesto un horario en el canal y sé que lo sigo bastante poco pero tenía muchísimas ganas de retomar transistor porque es un juego que merece, son muy poquitas horas y es un juego que merece enseñarse al resto de personas y bueno por si os acordáis ah bueno antes que nada deciros no sé si se verá muy bien este vídeo sino por favor disculparme y dejármelo en la caja de comentarios puesto que el primer capítulo en lo que había pantalla completa tuve unos problemas con el OBS pero es que este me ha sido totalmente imposible grabarlo en pantalla completa lo tengo estoy jugando en modo ventana porque el OBS no sé está un troll y no me deja así que bueno si no lo ves muy bien o lo que sea pues intentaré mirarlo para el próximo pero bueno lo que iba diciendo en el capítulo anterior escapamos de la ciudad después de conseguir el transistor que es la espada que llevamos y bueno creo que más o menos se enteraron un poco de la historia al parecer red era una cantante que en día de su concierto pues la atacaron y está toda la ciudad plagada como de una especie de robots raros vale por ser una cosa muy rara y y nada y conseguimos escapar y estamos avanzando justo que íbamos a salir de la ciudad pero según nos dijo la voz misteriosa pero al final hemos decidido pues continuar con nuestro camino y descubrir el final y hasta el fondo del asunto estoy un poco estoy un poco así que disculparme si este capítulo suena un poco mal pero bueno por aquí no es por aquí a ver no tengo nada para subir verdad no vale ok entonces por aquí muy bien pues vamos allá vale siguiente punto de acceso vale ok vale vale uuuh relax 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 no no ese no me gustamos este ataque ¿Os doy a los dos? De acuerdo Ah, vale, he conseguido enamorarlo Es cierto, por la pasiva de esto Tranquila No estoy, ¿no? Eso es una mierdacilla No sé A ver Perfecto Nice Vale, hay que recoger las células porque si no Hay que recoger las células de cada robotito de esos raros que matamos Porque si no, reviven en poco tiempo Vale Estoy enamorado de la voz de este hombre, ¿en serio? Relax Vale Y meteo Vale Bueno, una vez que elimine la protección esa Oh, qué cerdo Está bien, está bien, está bien Está bien eso de la pasiva esta de enamorada, está bastante bien No sé qué es algo de paquete Bueno, pues si no, te mato a ti Ay, no puedo dañar Bueno, me voy a dar a conseguir Ah, vale, que tengo que bloquear O sea, tengo que darle ahí Para que se abra, ¿no? Perfecto Como os iba diciendo Según estuvimos viendo El transistor estaba Unido Digamos que con el transistor habían matado a un hombre Eh, que somos amigos Supuestamente somos amigos Con el transistor habían dañado a un hombre que, bueno No hay que ser muy listos para suponer que era amante O el novio, o el marido, o whatever De Red Y pues al parecer Ahora está La conciencia de ese hombre que Red amó En el transistor Y es el que nos va hablando a lo largo del camino La verdad es que he tenido muchísimas ganas de volver a jugar a este juego En serio Vale, no puedo dañar a un amigo Pon Siempre me da una sensación de paz increíble Este juego Es tan bonito, joder Tiene una música tan preciosa Bueno, y a ti ¿Se te quitará algún día Lo del amor ese? Supongo que Oh, perfecto ¿Veis? Regeneración en 7 Se convierte en De nuevo En bichitos Que nos van matando Autovía al anfiteatro Y es eso Al parecer ha aparecido una organización Que está Manipulando O ha hecho alguna especie de experimento raro Con los habitantes de la ciudad Y la ciudad pues ha ayudado En un traste Y no era muy bien Porque querían a Red Desierto Salvo por él Es cierto Las habilidades que tenemos Nos las habían dado Otras personas que estaban aquí No sé Las encontramos muertas Y nos las acabaron dando El proceso No ha quedado nada de él Y bueno Creo que nos han dado una habilidad ¿No? ¿Puede ser? Vale, nada por aquí El proceso Exacto No me acuerdo de lo que había hecho Ya me gusta ¡Buey! ¡Hola! Contigo ya me he enfrentado Potencia 2 De misé la ¡Uf! ¡Ahh! Vale Tiene menos Es cierto, es cierto Es cierto, esta fuerte al vitro ese Vale Os doy a los dos, yeah Vale Ok Vale, perfecto Guapita Vale Ah, no llego Qué pena, joder Oh, Dios de perra Creo que la tienes cortado Por detección Tranquilos No Creo que me voy a usar Nooo Voy a usar ese entonces Ah bueno, me está dando protección a mi All set ¿Volví a hacer algo? Te quiero subir Bien No Es cierto que ya hay otra cosa Bueno, que gratuito, ¿no? Proceso mejorado Nivel 2, velocidad de ataque Si esperamos que me dura ahí dos suspiros No 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 Proceso iluminado Muy bien, vamos a ver las nuevas habilidades que tenemos Ah no No Ah no, no tenemos ninguno nuevo Uy, yo pensaba que sí Uy, yo pensaba que sí Qué pena Cuántos de nada ¿Qué es esa sombra? ¿Taquilla? No sé muy bien para qué sirve esto la verdad No lo tengo muy claro Pero bueno Pero bueno Terminal V Incidente en el conjunto vacío Últimas noticias El popular escenario de eventos al aire libre Gold Walk Ha sido evacuado 27 del 6 de 67 Le retira Le reticula Última hora Aproximadamente la 1 y 17 de la madrugada pasada Una vez concluidos todos los espectáculos en el directo programados El UVC Recibió varios informes independientes acerca de actividades sospechosas en el popular pabellón de conciertos Las autoridades están analizando informes que indican que al menos dos personas resultaron gravemente heridas Una de las cuales podría haber sido Red, la cabeza del cartel Más noticias pronto. Publicar comentario. Seguimos aquí por el momento. Tranquilos. Gracias por tu respuesta. O sea que sí. Era lo que nos teníamos. Y nos teníamos. Había ocurrido algo. Nunca. Hasta ahora. Terminar el V. Estamos en la última ronda para decidir el cabeza de cartel del mes que viene en la sala número uno de Clubbank. Mostrar. Nada más y nada menos que la señal red contra la banda más moda del centro de la ciudad. Faximile. ¿Quién será? Tu decider. Claro. Gracias por votar. ¿Resultados? Si conserváramos la voz todavía pues. Un momento. Voy primero por arriba porque me da a mí que... Por aquí no se puede, ¿no? A ver que por arriba no hay nada. Ok. O sea que estamos dirigiéndonos al teatro. Que es donde se supone que empezó todo, ¿no? O sea, donde perdimos la voz. Donde atacaron a... Nuestro chico. Y... Oh... Que luz tan bueno. Todos menos ellos. El proceso, ¿no? ¿La han llamado? Usa leve para tararear. Dios, me encanta ese juego. La música me pone la piel de gallina. Anoche. La música me pone la piel de gallina. Se puso en media. Así que eso fue lo que pasó. ¿Qué vestida más bonita? ¿Qué vestida más bonita? No puedo. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Imagínate un puente a Fireview. Esta petición uniría a la lujosa isla de Fireview con la bella de Cool. El lugar más recóndito y un museo de Cool Flag. Accesible únicamente por ahí o por mar. Merece una visita por parte de todo el mundo. Con el apoyo suficiente, esta petición crearía un puente peatonal para conectar la zona noroeste de la ciudad con la isla de Fireview. Ay Dios, no puedo leer esto mientras el otro está... No te preocupes, ahora voy. Fireview estará así. Solo por unos minutos de la gente paseo por la costa. Se espera el tráfico adicional de personas y vehículos de un pequeño tamaño tenga un impacto mínimo en comercial local. Ayuda. Ya voy, ya voy. ¿Qué quieres que diga, por Dios? ¿Está aquí? Mira quién es. Hola, hola, ¿síbil? ¿Tú? ¿Síbil? O sea que eres... Ok, vale. Eres una de las del proceso, ¿no? Me imagino. O sea, eres la tía del vestido blanco la que salía con los otros tres tíos. ¿Cómo me atrevo yo? Me habéis estrofado la vida. A mí era persona que quemaba. ¿Y eso quería una de las que huir? ¿Qué coño, no? A ver, algo ha pasado ahí. Algo me ha bloqueado. ¿Quiereis mi ayuda? ¿Es en serio? Hija de la madre... Olo, olo, que hostias Justo tú y ella ahora Es una mala idea, eso de ponerme al lado de ella. Dime si puedes. No. 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14. Hijo de Joder. El de Yacondo Que bien Pero y tu porque no te mueres Hija de puta Joder, joder Me matas Me dejé matar, ¿verdad? Vale, eso me lo he quitado en medio Pero ¿y tu? Lo estoy pasando fatal, ¿eh? ¿Mil de vida? Es coña, ¿no? O sea, quiero decir Es broma, ¿no? Y yo con esta misma Venga ¿Dónde estamos? Buena pregunta Me va a matar O sea Me he matado Sobrecarga Vale Funciones bastantes Ok Cuando te mata De alguna forma Pierdes el ataque Que más ha utilizado Y en mi caso Pues En mi caso ¿Por qué? ¿Por qué será? Que no me toques un escudo Ven, guapita Ven Sí, sí, ven Mierda Que la vez me la han quitado No me acordaba ¡No! 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 ¡Madre mía! ¿Te quieres estar quieta? Por favor. ¿Cómo corres, joder? Sí, sí, pégame. Mejor me aseguro. No, 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 no. Hola, Sibyl. Después del porfulo que has dado. Nivel 4 de usuario alcanzado. Sibyl's Trace. Help. Transformador favorable. Invoca a un amigo para ayudar al usuario. Planea las acciones del amigo con todo. En ranura de mejora proporciona la mayoría de las funciones. Una posibilidad de impedir que se giren el celular. Vale, me gusta. Al centro, pues. El proceso estará esperando por nosotros. No hay nada para nosotros, McTaren. Bueno, vale. Cuando te matan, cuando una primera vez pierdes la acción que más has usado en el combate. Como lo he dicho, en mi caso, la B. Y la única forma de recuperarla es encontrando un sitio específico. Vamos al muelle. Ah, por aquí. Ok. Esto. Punto de acceso. ¿Cuántos puntos de acceso me faltan? Reparación en un punto de acceso más. Ok. Yo te quiero usar. Y te quiero usar en este puesto. Generas copias de mí. Que sirven, pues. Van bastante bien. Pues esperamos que encontremos un siguiente punto de acceso y recuperemos la B, la verdad. Es muy útil. Muy bien. Hemos acabado con una de... El proceso. Lo ha llamado, ¿verdad? Nuestro transistor. Y al parecer, tenemos que acabar con todos ellos por lo que nos han hecho. Y hemos descubierto una pista para continuar a por ellos. Vámonos. Algún día. Eso espero. Dios, este juego es tan bonito. Me encanta. A cambiar. No. Seba, ¿verdad? Seba, ¿verdad? Seba, a vosotros. Seba, seba a la gente. No sé por qué. Pero... Pero... Yo creo que sé quién lo hace. Voy a preguntarle por qué. Y tengo esta sensación que nos va a dejar saber. Fantástico. En serio. El río no nos va a llevar más lejos. ¿Y por qué brilla ese? Ah, no brillan todos. Muy bien. De acuerdo. Pues nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad es que he tenido muchísimas ganas de volver con Transistor y espero que tengáis vosotros las mismas ganas que yo de continuar con la serie. Y nada, sé que tengo un poco abandonado el tema del horario ese que he hecho para el canal, pero bueno, he tenido unos pequeños problemillas con el PC y con el OBS y grabo lo que puedo cuando puedo. Pero bueno, en fin. Como iba diciendo, sin más dilación, pues nada, vamos a continuar con Transistor y con Kill Wars y con Dragon Age, pero sobre todo voy a intentar guardar una proporción y más o menos ir subiendo vídeos en la misma cantidad, ¿no? Sé que he subido mucho Kill Wars últimamente así que voy a seguir subiéndolo, pero voy a dejarlo un poco más aparcado para continuar con Transistor y con Dragon Age. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y espero que os agrade de la vuelta de esta serie y nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.